El ejercicio que vamos a trabajar hoy es súper potente porque es un ejercicio que te va a ayudar a ser más consciente de los tiempos 1. Nosotros los bailarines siempre contamos hasta 8, que significa que trabajamos en base a dos compases y cada dos compases la música explota un poco más fuerte. Si nosotros somos conscientes de eso y lo utilizamos a nuestro favor, vamos a generar un efecto visual y auditivo que va a ser muy potente a la hora de bailar. Ok, comenzamos con el primer ejercicio. Para este ejercicio vamos a necesitar acentuar en los tiempos 1. A lo que me refiero, cuando digo acentuar, significa que tenemos que darle más fuerza a algo. Es como las palabras, cuando las palabras llevan un acento, tienen más fuerza que el resto. Entonces, en los tiempos 1, vamos a contar del 1 hasta el 8 y cada vez que vuelva a comenzar el 1, vamos a acentuar el movimiento. Como vamos a practicar solamente eso para ir acostumbrándonos, para que el cuerpo se acostumbre a los 1, lo vamos a hacer en cada 8. Así, pa, cada 8 acentan el 1, cada 8 acentan el 1. Y para que se note el acento, y como es un ejercicio más que nada de conciencia, lo que voy a hacer desde el 2 hasta el 8, lo voy a hacer con una energía tranquila y consciente. Entonces, yo me voy a estar moviendo un, perdón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1. 2, 3. Y así voy, acentuando. Es importante seguir la corriente de lo que vengo haciendo antes. Si yo estoy haciendo esto, y aquí me va a agarrar el 1, bueno aquí, pum, sencillamente le coloco más fuerza a eso, para que se note una línea en la improvisación que estoy haciendo. Recuerda mantenerte consciente y no te pierdas ningún tiempo 1. Te voy a hacer una demostración para que veas como yo lo hago. Chau. ¡Gracias por ver! 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 muy bien eso fue todo por hoy tengo mucho más ejercicios pero se iba a tonar muy largo este vídeo así que si te interesa y quieres que haga la segunda parte de este vídeo déjamelo saber en los comentarios recuerda seguirnos en las redes sociales te la vamos a dejar por acá donde subimos semana a semana también contenido de valor con mucho amor y mucho trabajo para ti y nada nos vemos en el próximo vídeo chao chao y